Hola chico y chica, a este canal Por favor, por favor, que tenga problema chico y chica Porque es que yo me creí como, 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 como se llama, como, como cuatro días Como cuatro días de, 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 hasta afuera de mi canal de YouTube chica Chico y chica, si está viendo este video Por favor, por favor, que me, un poquito, un poquito Apoyeme chico con un buen like a este video Chico y chica, perdóname chico y chica Que yo, que yo lo subí, más video de mi canal de YouTube chico y chica Es que yo me caí, me caí con este pie Cargando a mi sonido chico y chica Ahora, 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 ahora lo he aplicado chico En el segundo link de la reclusión Ahora lo voy a poner esto Chico y chica, perdóname chico y chica Antes que, antes que, antes que la chico y decir Es que está viendo este video chico, por favor chico que Se subcrito al canal de YouTube chico y chica Ahora, ahora lo voy a subir este video A este canal chico y chica a los hoy que hace que la chico hace que la chico hoy quiero chico chica un millón de like un millón de la y a este dios chico y a los 100 mil line que está suscribe que están suscritos a este canal chico chica que es que no estás es que no estás suscrito de tu dios chico por favor porque es que está bien que está bien de este vídeo dale dale un toque y se suscríbete y apoye un buen like al equipo chico y déjame en los comentarios dime todo cual vídeo que hago cual subo y este vídeo chico mayor y a su lado de la tarde chico gracias por por todo tu saludo chico chica y que la tija ya que está aquí chico chico dame un buen like a este vídeo chico si les gustó es que yo soy un vídeo chico había tres me gusta había tres me gusta chico y que lo que vos tenés que no le dieron like chico ya yo salido yo salí expo siempre que vos tenés no le dieron like a este vídeo chico por favor dame un buen like a este vídeo chico apoya a ver chico que estoy enfermo, estoy enfermo y me caí con... con... a dos rellas me caí... me caí ahí mismo chico 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 a 100 mil like chico a los... a los 100 mil que están sus... que están suscritos y a... y a... ¿cómo se llama? ya un milla... ya un millón de likes chico 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 chica voy yo voy allá seguido de la descripción cuando yo a poner besito Corre chico, el segundo lanzo de la discursión que pone en vez de tomar. Corre, corre, el segundo lanzo de la acción de la guitarra. Corre, 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 corre.